Le di hasta abajo y se le vi el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh, uh, ella le di hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un Beyblast Síguelo, ya botamos el reloj La calle se empiquetó, ya le instamos etiquetó Movimiento sexy, nunca robo cop Búscalo en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trevor y anda con su clan Vengan, ven, ven Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todo a sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Le dio hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh, uh, ella le dio hasta abajo Y se le vio el De todo a sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo ¿Qué, qué? Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego De igual Diga Diga No 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 Gracias.